Electro Pace Domingo, 12 de Octubre P-P-P-P-P-P-Era se estremecerá al mejor sonido tecno Al mejor sonido tecno Electro Pace Por primera vez, reunidos los mejores DJs, tocando en una sola fiesta Electro Pace DJ Aragos DJ Mao TNC DJ Phantom DJ Juan Pugliese DJ Diablo DJ Adol DJ Oma Y en exclusiva, desde Medellín DJ Andrés Zapp Celebrante cumpleaños de Gabi DJ Electro Pace Todo esto en el mejor sitio El rodeo, parrilla bar, parián, estúdico y la poca 14 horas acompañadas del mejor house El mejor minimal Y el mejor